Bueno, límite cuando X tiende a infinito de la división de dos polinomios. El primero que pongo es el que tiene el exponente mayor. Si M es mayor que N tiende a infinito. Ahora veremos cómo se elige el signo. Si M es igual que N tiende a A partido B. Y si M es menor que N tiende a cero. Ejemplo. El límite cuando X tiende a infinito de 3X cuadrado menos 2X más 5 partido X menos 2. Otra manera de hacerlo. Obviar todos los monomios que no sean el de mayor grado. Porque no influyen al final. Simplificar esta expresión. Me queda 3X y esto a qué tiende. ¿A qué tiende? ¿Cómo? Más infinito. Ya está. Ni que mirar nada. ¿Qué? Esto nunca lo había explicado así. Se puede hacer. Esto no es realmente igual que esto. Pero podría ser. Ahora. Límite. Cuando X tiende a infinito de. 3X cuadrado menos 2X más 5 partido. 2X. Menos X cuadrado. Hago lo mismo. Obvio. Todos los que no tienen. El mayor grado. ¿O pero esto? No. ¿Cómo? ¿El qué? Ahí está. Si M es igual a N. Es decir, si el mayor exponente de aquí. Es mayor. Es igual que el mayor exponente de aquí. Queda A. Que sería 3. Partido menos 1. Menos 3. Esto lo voy a patentar yo. Es decir, no lo explica nadie. Es más fácil. Y ahora. Amigo. 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 Y ahora si pongo. Por ejemplo. 2 menos 3X. Partido. X cuadrado menos 4. Obvio. Todos los que no tienen el mayor exponente. Y esto me queda. Menos 3. Partido X. ¿Qué es? ¿Qué tiende a? ¿A qué tiende? ¿Qué tiende a? Bien. Y es que cosa más fácil. Esto es. Fácil, fácil. Ahora. Si en vez de poner más infinito. Ponen menos infinito. Que cambie. Lo voy a hacer aparte. Claro. Cuando. Cuando.